Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy le damos otra vez al patchwork. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. El patchwork es, sin lugar a dudas, mi labor preferida para aprovechar retales. Hoy vamos a ver un nuevo bloque de patchwork que lo vamos a incluir en toda nuestra serie de vídeos de patchwork. Es muy sencillo, lo vamos a explicar paso a paso y verás que te haces con él en nada. Todos los materiales del tutorial, como siempre te digo, los vas a encontrar en la casilla de información del vídeo, que está justo debajo de esta imagen. Ahí también hay un enlace en nuestro blog con más información sobre este bloque de patchwork. Vamos ya, manos a la tela. Este es el bloque de patchwork que vamos a hacer hoy. Recibe el nombre de 4 patch en inglés porque está compuesto por 4 piezas de tela. Que pueden ser 4 telas diferentes o pueden ser 2 a 2. Ya me has visto usar este bloque en otros vídeos de patchwork, pero quería hacer un vídeo sencillo para que si todavía no te has iniciado en esta labor, puedas empezar por aquí. Para comenzar te diré que he cortado las piezas de tela con mi troqueladora. Te dejo un enlace en la casilla de información, pero que evidentemente se pueden cortar a mano con un cate rotatorio, una base de corte y una regla de patchwork. Las medidas que tienen son 6,5 x 6,5 aproximadamente. Y una vez cosidas obtenemos un cuadrado de 11 x 11. El proceso para unir estas piezas es muy sencillo, pero te voy a ir contando además otros trucos o consejos, recomendaciones, a tener en cuenta en todos tus trabajos de patchwork. Para empezar vamos a utilizar el prensatelas que se llama un cuarto de pulgada. Y un cuarto de pulgada es lo que mide la patita del prensatelas desde donde cae la aguja hasta el borde. Alineamos la tela siempre con este borde y obtenemos ese margen. Se utiliza este porque un cuarto de pulgada es una medida razonable para no perder demasiada tela en las uniones de las piezas. Si te hablo en pulgadas es porque el patchwork moderno se desarrolla mucho en países anglosajones que utilizan la medida de pulgadas en vez de centímetros, pero viene a ser aproximadamente medio centímetro, un poquito más quizá. Si te apetece que grabe un vídeo sobre recomendaciones para principiantes en patchwork, déjame debajo un comentario. Vamos a formar este bloque a partir de cuatro piezas de tela que vamos a ir uniendo entre sí dos a dos. Elige la disposición de las telas y una vez las tengas colocamos derecho contra derecho y si te resulta más cómodo coloca un alfiler en el lado que vayas a coser. Y para lograr un pespunte limpio al inicio de cada pieza vamos a utilizar un retalito de tela. Damos unas puntadas en este retal y luego introducimos las piezas de tela que queremos unir. Usamos una puntada recta de dos milímetros y medio y adecuamos la aguja al grosor de la tela que estemos cosiendo. Una vez hemos empezado ese pespunte podemos colocar en su sitio las dos primeras piezas de tela y seguimos cosiendo. Colocamos la mirada en todo momento en el borde del prensatelas para que la tela esté siempre alineada con ese borde. Al llegar al final dejamos ahí la pieza e introducimos la siguiente. Avanzamos un par de puntadas hasta que tengamos esta pieza completamente cosida y luego introducimos la otra. La colocamos ahí hasta que choque con la aguja y cosemos. Dejamos aproximadamente dos o tres puntadas entre cada pieza de tela. Introducimos la siguiente hasta que choque con la aguja y volvemos a coser. Esta técnica nos ahorra un poco de tiempo y también de hilo y además nos permite mantener cada una de las piezas de tela en el orden que luego tendrán en el proyecto final. Cortamos el retalito y lo guardamos para la siguiente vez. Estas dos van juntas y estas dos por otro lado. Ahora nos toca unirlas entre sí. Y aquí solamente hay un truco para que la unión en el centro, como en esta pieza, nos quede perfecta. Colocamos derecho contra derecho. Intentamos centrar bien en este punto y en la máquina echamos una costura hacia un lado y la costura de abajo hacia el otro lado. Con los dedos puedes sentir que este punto está bien casado. Podemos colocar alfileres o irnos así directamente a la máquina. Aunque coloques alfileres, mi recomendación es poner la tela en la máquina, pinchar aquí con la aguja, avanzar cuatro o cinco puntadas y antes de seguir cosiendo y de llegar a la unión de ambas telas, levantamos esta parte y volvemos a comprobar que efectivamente está en su sitio. Una vez ahí, seguimos cosiendo. Colocamos el retalito y damos unas puntadas. Una vez sale la aguja del retalito, colocamos las telas en su sitio. Avanzamos aproximadamente hasta la mitad de la pieza y levantamos la tela para comprobar que la unión está en su sitio. Ten en cuenta que a veces por debajo de la aguja, el margen de costura que tenemos debajo se nos puede retorcer. Así que vigila que este margen está en el sentido correcto. Aquí tenemos ya nuestro four patch o bloque de cuatro piezas acabado. Bueno, acabado no, nos queda uno de los pasos más importantes y es planchar para que las costuras queden llanas y no se nos acumule demasiada tela en un sitio. Para ello lo que hacemos en los bloques de cuatro es llevar todas las costuras en una misma dirección. Por ejemplo, hacia este lado. Y aquí en el centro abrimos un poquito la costura hasta que nos asomen las cuatro telas que estamos utilizando. Y ahora nos ayudamos de la plancha. En patchwork es importante no planchar, sino presionar cada una de las piezas. Al planchar podemos empujar la plancha más hacia un lado que hacia otro y deformar las piezas. Por eso es importante, más que planchar, ir presionando despacio para que ninguna pieza se deforme. Planchamos el revés y planchamos también el derecho de la tela. No te obsesiones con que esta unión nos quede perfecta a la primera. El patchwork es para divertirse y no para pasarlo mal. Así que si ves un pequeño error aquí en tus primeras piezas de patchwork, sigue intentándolo porque al final te quedará así. Te lo enseño por la parte de atrás para que veas cómo ha quedado planchado. Esta es la zona central donde te digo que asoman las cuatro telas que estamos utilizando y como ves las costuras las hemos planchado hacia este lado. Pues así de simple es hacer este bloque de cuatro piezas. No pierdas detalle porque muy pronto lo vamos a utilizar para hacer una mantita de verano de bebé. Y es tan sencillo como unir cuatro piezas de distintas telas y luego combinarlas con una pieza que hace de fondo. ¿Qué te ha parecido? A que no es tan complicado y además es muy resultón, ¿verdad? A mí me pasaba siempre con el patchwork que me parecía tan complicado que ni siquiera me atrevía. Pero si vamos paso a paso, verás cómo avanzamos en el mundo del patchwork y nos permite hacer un montón de labores preciosas. Espero que te haya gustado la propuesta de hoy y si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta arroba menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.